Voy a empezar a grabar otra vez la conferencia, voy a ampliar la pantalla y una vez que empecemos ahora con la pantalla, yo no voy a poder miraros lo que estáis diciendo para no salirme del Keynote, del PowerPoint y después cuando yo termine podéis hacerme las preguntas que queráis, quizás si alguno de vosotros no me conoce porque como nosotros también mandamos secuencias de email marketing, dejamos en las redes sociales el interés creado para ver si alguien quiere sumarse a esta conferencia, a esta webina gratuita en la que muchas veces pues hoy no sé por qué me he hinchado a escribir también, esto no se quedará aquí, he parado, cuando lleguemos a la última filmina de Mandela, de Nelson Mandela, continuaremos en otro momento, puede ser personalmente un entrenamiento eficaz, antes que nada como siempre hago en cada una de las conferencias que de hoy es presentarme, porque los que ya me conocéis o estáis en mi equipo pues es bueno al final que podamos llevar una directriz y una forma de trabajar. Mi nombre es Benito de la Cruz y soy, pues no sé, un emprendedor que creo firmemente que debemos de sacar nuestra mejor versión para dar lo mejor de nosotros. Si os dais cuenta, nunca saco los números en público porque no me gusta, pero sí sabemos los porcentajes que hay a favor o en contra de que cuando hacemos algún tipo de entrenamiento como puede ser también para el negocio en el que estamos ahora mismo que es Future Global Vision, si no lo sabes pues es un aditivo de combustible muy potente y no sé si conocéis alguno de vosotros seguro, conocéis a Pareto, la teoría de Pareto, el 80-20, normalmente el 20% de tu gente te agradece el 80% de tus resultados y esto sacado de contexto pero utilizando la misma aplicación de esa teoría nos hace ver, ¿no? Este lunes pasado no, o sea, el anterior no, hace dos lunes, dimos la primera parte de esta conferencia y ahora damos la segunda. La damos sin ánimo de lucro, aunque también es verdad que hay gente que igual nos ve por primera vez, entra en las redes sociales, entra en el email marketing, le gusta lo que decimos y se une a nuestro equipo. O se une a nuestro equipo o estaba hablando con alguien de nuestro equipo y al ver este tipo de conferencias se une, ¿no? La unión suele ser al principio de una forma emocional, las personas compramos emoción y ¡guau!, salimos y nos queremos comer el mundo. Digo esto por una sencilla razón, aquí hay gente que ya lleva mucho tiempo en el mercadeo en red, hay gente que lleva en infoproductos, hay gente que lleva en el multinivel, en el MLM, ya lo dije la primera vez, si no lo corroboro, yo hace ya, voy a cumplir el 4 de junio, 45 años, con 18 años ya conocí el MLM, no le hice todo el caso que quise o que estaba dispuesto a hacer. Empecé en Anway y en Herbalife, 26 años dan para mucho en este país, pero hoy he estado hablando con una amiga que además está aquí, ha sido invitada y dirá, joe, pues está hablando de mí, ¿no? Me está trayendo recuerdos de cuando yo he sido siempre un comedor de todos los postres y hoy me he comido un gofre con mi hija, ¿no? Y con mi nieto, ¿no? Pero cuando alguien que no está en tu día a día aparece de nuevo, te hace hacer una versión de ti como si fuera una marcha atrás, estamos viendo una película, cómo era yo hace 26 años, cómo es la industria del multinivel, cómo es la industria de los negocios online, cómo es la dinámica de la cultura financiera en este y en todos los países y cómo es la dinámica de la creación de ingresos. Ha cambiado todo de una forma tan brutal que en un principio nos llamarían las ovejas negras o la gente fuera de la norma, llamarlo como queráis, yo creo que es una llamada interna al crecimiento personal de cada uno. Hay gente que no se entera de la misa a la media, se acaba empanado, se les apagan las luces, llega la época en que tiene que decir adiós a este mundo y no se ha enterado de la misa a la media y está muy bien, pero yo desde pequeñito siempre me ha llamado al patito feo, he sido un tío indisciplinado que entiendo con el proceso mío de qué va todo esto porque nunca me he conformado con lo que los demás se conforman y esto en cierta manera no es fácil al inicio porque te estás buscando y estás buscando cuál es ese proceso en el que tú debes de estar encajado de la mejor manera posible y quiénes son esos compañeros de viaje o esos artistas o protagonistas de la película que coinciden contigo. Algunos vienen, otros van, otros se quedan, otros nunca han estado y van a aparecer y habrá gente que no conozco todavía que conoceré y hay gente a la cual conocías o creías que conocías y que luego desaparecen. Esto es lo mismo que tu red, tu mercadeo en red, tu multinivel o cualquier programa de negocios que quieras hacer. Nosotros iniciamos dentro de lo Best Future Global Vision, aunque este es un entrenamiento de crecimiento de las redes versus Eric Worley, los que estuvisteis en el primer entrenamiento, ya viste de lo que estábamos hablando. No sé si alguno de vosotros ha clavado la estaca. Clavar la estaca significa decir cuando tú creas necesario vas a clavar la estaca, te vas a poner 30 días delante de tu cara, puedes empezar ahora según termina esta conferencia o dentro de un mes o 20 días o dos meses porque tienes otras cosas que atender pero en el momento en que claves la estaca no hay retorno. Se dice una forma muy fácil, no, yo quiero adelgazar, no, yo voy a dejar de fumar, voy a dejar a mi mujer, me gusta el fútbol, pero ahora y luego no hay nada. ¿Cuál es ese proceso de los porqués? Y en una creación de redes en mi equipo, Juanjo que es mi mano derecha o yo soy su mano derecha o somos las manos de los dos en ambas manos, nos damos cuenta que hay procesos, estamos en el proceso evolutivo de la hinchazón mental de que me voy a comer el mundo, sabéis de sobra que esto es normal, quien no conozca esta metodología del crecimiento de unas redes es que no ha estado nunca en ninguna ni ha creado redes, la gente se emociona, va a hacerse millonario y luego se apagan como si fuera la gaseosa, la casera. Y por eso hacemos entrenamientos para nuestro equipo, aquí hay personas que no son de nuestra red, no nos importa, si algo de lo que decimos les interesa y les gusta y lo pueden aplicar perfecto, bienvenidos a la tribu, aunque estemos en diferentes chabolas. Y lo que hemos dicho en el inicio del primer entrenamiento es realmente pues ir al 100%, da igual si estás a tiempo parcial o a tiempo completo. Yo me lo he currado, por eso estoy todos los días en mi casa desde el ordenador, sé lo que es estar todos los días delante del ordenador en cuanto al concepto de que compras algo que los demás no tienen que es libertad de movimiento. En un proceso normal, hoy me he ido con mi niña, he venido con el nieto, me puedo coger, desconectar el ordenador, aunque tenemos cualquier dispositivo móvil y mi negocio sigue creciendo. De hecho cuando hemos venido, he dicho mira mami, hemos hablado y han entrado ahora en 20 minutos dos personas más a nuestra red de Future Global Vision. De eso se trata, la creación de la red. Y luego, como esas personas a lo largo del tiempo, pues son ellos, no nosotros, se van a demostrar a sí mismos, no a nosotros, si realmente van a poner toda la carne en el asador o va a ser un negocio más. Algo que tiene este negocio es que es muy fácil de entender porque ahorrarse dinero quiere todo el mundo. Y algo que tiene este negocio es, pues tocar a todo el mundo porque todo el mundo conduce. En un 95% de las personas, o moto, bicicleta, furgoneta y cualquier tipo de desplazamiento que se pueda hacer por motor, aquí entra este negocio. Pero más allá de todo esto, lo que queremos hacer es buscar los porqués, ¿no? De hecho, vamos a eliminar Future Global Vision y vamos a poner cualquier modelo de negocio en el que estés ahora mismo, sea este o sea otro. Por eso siempre os combino a que esto que yo estoy haciendo hoy, que es una comparativa de personas que tienen éxitos y se llama clonar el éxito, duplicar lo que otras personas hacen. Yo me fijo en muchas personas, me compro muchos libros, leo bastante, suelo salir en las redes sociales poniendo lo que leo, por si a alguien le interesa el libro y preguntan, oye, ¿qué libro es? Lo digo sin ningún tipo de problema porque lo que quiero es que haya más personas en el mundo que despierten. Se llama El despertar o El espabilar. Y haciendo una pequeña retrospección de lo que hicimos hace dos semanas, dos lunes, hablábamos de esto, ¿no? De cómo Eric Warry, una persona que ha conseguido los últimos años 15 millones de dólares, nunca había sido así y tomó las riendas de su destino y dijo que a partir de ahora lo que iba a hacer es ir al 100%. Y me da igual si tienes una hora al día, dos o 17, porque es una de las partes del bote tan grande que tenemos de excusas y miraros a vosotros, me miro yo a mí mismo, miro a mi red, mirad a la vuestra, ¿cuáles son los motivos por qué la gente se desinfla? Teniendo productos como en este caso de esta empresa, tan fácil de introducir, porque es fácil de introducir en precio y fácil de explicar en 23 segundos. Ahórrate dinero, ahorrate combustible, ¿vale? Por tanto, vamos a iniciar en la parte segunda, nos vamos a parar en Mandela, va a haber más partes. De hecho, ha habido gente de mi staff, compañero, me dice, Benito, ¿por qué no vendes esto? Se podría vender perfectamente un entrenamiento de 3, 4 semanas o 5, empaquetarlo, nosotros sabemos empaquetar las cosas, venderlas por 17, 27, 37 dólares y que te sirvan como referencia. Todo está en internet, lo puedes hacer tú mismo y compaginar o compilar toda la información que nosotros damos para que la puedas hacer tuya, ¿no? Pero a veces el proceso de que te la empaquete, no te la metan, es más fácil que ir a buscarlo en internet, más que nada porque el tiempo también es dinero, ¿no? En este caso lo estamos dando gratuito porque yo quería que nuestra red tome nota de lo que estamos diciendo, de si les sirve para algo. Y vamos a empezar con la primera filmina porque aunque este señor dirige a la selección española del fútbol, Vicente del Bosque, antes que nada me voy a salir para ver si se ve todo perfecto, decírmelo por favor, para continuar. ¿Se veía bien a Vicente del Bosque? ¿Me oís? Vale. Vale. Bueno, pues entonces continuo. Seguimos. Voy a ampliar la imagen de Vicente del Bosque y mi querido Juanjo, que ha sido una de las personas que ha contestado en que se veía perfectamente Vicente del Bosque, o sea, perfectamente quién estaba contestando, va de esto. Yo creo que mi Vicente del Bosque es Juan José Sánchez. Esta frase me gustó mucho. El liderazgo debe ser agradable, afable, cordial y sobre todo emocional. No es cierto que la persona que es emocional, yo soy emocional, no puedo hacer negocios. Error. Si conocéis un poquito el neuromarketing y el cerebro, os daréis cuenta de que es al revés. Por mucho que digan que en los negocios nunca se debe de sentir o no se debe de tener emoción o los negocios son fríos. Error. ¿Vale? La moda de liderazgo autoritario se ha ido y aquí parece como que nos sale la cara de Mourinho, ¿no? El fútbol es la vida y no se puede estar enojado todo el día. Esta es una realidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿se puede hacer dinero ganando dinero con otras personas? ¿No sentirte culpable porque les estás dando valor a su vida y les estás contestando preguntas que ellos quieren o les estás ayudando a crecer? Pues claro que sí. ¿Se puede uno divertir haciendo negocios? También. ¿Es cierto que todo el mundo que hace negocios tiene que engañar para hacerlos? No. Nosotros, Dios me libre, si es así, quiero que venga alguien con un palo y me pegue la cabeza porque entonces nos hemos torcido. Pero se puede hacer todo lo que está diciendo Vicente del Bosque, se puede aplicar, se puede uno divertir. Nosotros tenemos varios proyectos como es losmataambres.com en donde con toda nuestra tribu iremos a pasear por toda España, después lo haremos fuera de este país, para conocer a las personas sus momentos de vida necesitan estar arropados y en el crecimiento y la creación de las redes es igual. No es verdad que no tienes que tratar a las personas ni que tienes que ser solitario. Es verdad que cuando uno empieza a crear una red, a veces es como el papá, va viendo cómo sus hijos van saliendo y alguno te pide más mimo, el otro te pide menos mimo, uno es autónomo total, no te necesita y crece de una forma brutal. Hoy vamos a encaminarnos sobre preguntas que se hace Eric Worry, sobre ese libro que ya me habéis pedido vosotros, alguno de vosotros, que lo puedo hacer llegar también, es GoPro de Eric Worry y es una persona con éxito, por tanto alguien que tiene éxito hay que escucharle. Sobre todo cuando alguien tiene resultados, te puede hablar de cómo consigue esos resultados. A nosotros nos preguntan, oye, ¿cómo puede ser ejecutivo oro? Pues somos ejecutivos oro y podemos hablar de cómo lo hemos hecho. No podemos hablar de cómo son ejecutivos continentales ni nacionales porque todavía no lo somos. Estamos cerca de ser ejecutivos regionales y cuando lo seamos, pues os diremos cuál es el proceso. Y para ser ejecutivos regionales siendo oro, pasa por un proceso como es el de ahora. Incentivar, buscar y motivar y ver cuáles son las soluciones para que tu red no se duerma. Pero no se duerma ella, la propia red, ¿no? Y una de las cosas que se nos dice para que tú, aunque te preguntes, es que yo nunca he hablado con personas, es que no sé cómo hacer una presentación, es que el es que, easy, easy, es que, es que, bote grande de excusas y queremos sacarte de esa fase en la que te analizas tanto que al final te paralizas. Y si escuchamos bien lo que dice Eric Worrey, lo que está diciendo es que crees tu historia. Tú tienes una historia. Muchas veces la gente dice, no, pero es que en las historias solo se escucha la gente millonaria, la gente de éxito. No es verdad. Yo nunca voy a poder contactar con un perfil de personas que igual tú sí. Por diferentes maneras, yo no gusto a todo el mundo. Tú no gustas a todo el mundo, pero debes de crear tu historia porque seguramente a que a más de uno le vas a tocar. Lo que dice Eric Worrey es que toda buena historia tiene cuatro elementos. Y realmente tú debes de encontrar tu historia personal, el porqué de las cosas, ¿no? ¿Cuáles son tus antecedentes? Es decir, si estás en este negocio que estamos hablando ahora nosotros o estás en otro y vienes porque dices, bueno, voy a ver si aprendo algo para poder potenciar mi oportunidad de negocio, voy a saber o aprender algo que me va a servir para poder tirar hacia adelante con mi proyecto vital. Una de las cosas que tienes claras son tus antecedentes. Todos tenemos un pasado. Puede ser que hayas llegado aquí después de rebote de 50 oportunidades de negocio más. Puede ser que estés en quiebra. Puede ser que te hayan desahuciado. Puede ser que acabas de salir de una separación. Puede que te hayan engañado en otro negocio anterior. Y esos antecedentes, cuando tú los tocas, los cuentas, lo primero que estás haciendo es que haya personas que, wow, lo mismo que me ha pasado a mí. Esto seguramente que tú cuando escuchas a otra persona contar su historia y dices, es lo mismo que me ha pasado a mí. Y normalmente la gente nos pone, posicionamos mentalmente en decir, wow, si este tío puede, que parece un tío de la calle cercano yo también puedo. ¿Vale? Segundo, ¿cuáles son las cosas que no te gustan sobre tus antecedentes? Pues no me gustaba estar donde estaba, estaba totalmente quebrado o realmente no estaba a gusto en esta empresa porque no me gustaba HJK. O porque realmente el equipo con el que yo trabajaba me sentía solo porque nunca me apoyaban. Contar también las cosas que no te gustaban sobre tus antecedentes es crear parte de tu historia. Y, sobre todo, cómo el mercado de red o tu compañía te rescató. Esto os puede pasar y además de una forma sencilla, si nos centramos un poquito en el que estamos ahora nosotros, te puedo hacer ver esto. Puedes contar que venía de otras empresas en las que no te habían pagado, que de repente se les había bloqueado el dinero en las cuentas bancarias o que era una pirámide o que era una estafa o que nunca inició o que te piden dinero para iniciar X. Cualquiera de ellas te puede valer porque es tu verdad. ¿Y qué es lo que has visto en esta compañía que te rescató? ¿En esta en concreto la nuestra o en la que tú estés ahora? Vuelvo a decir, no es para hablar de Future Global Vision. En este caso, nos posicionamos mentalmente en la que estamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hizo el mercadero en red o tu compañía para rescatarte? Esto lo debes de contar. Puede ser el plan de compensación, puede ser el producto, puede ser la compañía, puede ser el equipo con el que estás trabajando. Y esto te lo debes de apuntar para luego contarlo en tu historia. ¿Y cuáles son tus resultados o cómo te sientes sobre el futuro? Normalmente, ya lo dije en la conferencia anterior, cuando tú no tienes resultados al inicio, tú eres el mensajero, no eres el mensaje. Pero tú puedes contar de tus resultados. En un principio puedes contar de tus resultados con el producto, sea del combustible, o sea, de bajar de peso, o sea, de lo que fuere. ¿Y cómo te sientes sobre el futuro? Pues mira, visto que los resultados con mi vehículo son fantásticos y además mi futuro me dice que yo tengo mucha gente cercana que consume mucho gasolina y este producto le va a hacer, pues sobre todo ahorras hasta un 20-25%. Estas partes conjugadas son parte de tu historia y estas son cuatro pilares en las que tú puedes centrar cómo contar esa historia que te va a hacer cercano a la persona que tienes enfrente si la haces coloquial en tu casa. Mira, por ejemplo, esto como la otra vez, mi querido Miguel, que no puede estar ahora porque está con su restaurante Pizzería, yo he quedado con él mañana. No sé si os acordáis que hace dos semanas hablamos de que había vendido 2021, ha vendido todos los paquetes, no tiene pastillas. Mañana vamos a cerrar a su segunda y tercera persona, creo, ya una va a firmar mañana y pasado está a puntito, no puede estar porque es un frutero que está todo el día pillado, pero va a entrar y tiene otra persona de un taller. Dos semanas, señores. Hoy hemos concretado y voy a estar con él mañana ayudándole porque gracias a Dios estamos cerca. Cuando escuche esta conferencia volverá a, no a darme las gracias porque él sabe que me lo aprecio mucho, pero sí me he dado cuenta de que es un hombre sin excusas. Y dos semanas después sigue siendo un hombre sin excusas. Todos los sobres que tenía los ha vendido. Ya entre el intervalo de aquella semana, hace dos lunes, que no has pasado nada, a hoy ya firmó una persona, quedamos, fui al martes siguiente, le ayudé a cerrar a la persona, una chica alemana, y esta semana ya tiene a uno para firmar mañana y casi dos, y en el tintero a tres. Esta es la persona que sin tener grandes dotes de cosas online, tiene dotes de saber cerrar. Y hoy me ha estado hablando de varias cosas, hasta de hecho hemos hablado de cómo si quiere yo los martes voy a su ciudad, estoy a 40 kilómetros de él, y cerramos una conferencia físicamente presencial todos los martes porque es su día libre de la pizzería. Este chico no tiene tiempo, y cuando llegue el verano me dice, meto 11 horas, cuando llegue el verano meteré 14. ¿Creéis que no tiene una historia para contar? ¿Creéis que no tiene un futuro mejor por el cual sentirse que está en el sitio adecuado? ¿Sabéis por qué está en esta empresa? Está en esta empresa porque es dueño de su negocio, que no es empresario, porque al final creemos que somos empresarios, pero si tenemos que estar todos los días enganchados en ese negocio, al final es una persona con un trabajo bien remunerado, porque ser empresario significaría que él podría desaparecer un año de su pizzería y la pizzería seguiría funcionando. Él es consciente que no quiere estar más tiempo o el menor tiempo posible en la pizzería y ha buscado otras formas de retorno de dinero. Nos ha encontrado, a mí ya me conocía hace 5 o 6 años, le está dando caña a lo que es la empresa, sabe lo que tiene que hacer, es una persona muy hábil para cerrar las personas porque os puedo decir, yo he sido hostelero 14 años, esto curte de una forma brutal ante el público y tiene unos resultados que ya los cuenta. Mira, yo he vendido todos mis sobres, ahora mismo hoy le he ayudado a hacer la compra de otro paquete y ya sabe menearse en el back office, pero ya tiene claro que se ha pedido otro paquete, que mañana le cierre a otra persona, que tiene a dos ahí al puntito y que además ha llegado con un acuerdo con él para hacer plata de una forma que me ha dicho gracias y le vamos a acoger y a estas personas es con quien te tienes que dedicar dentro lo que es el formato de pareto. El 20% te va a hacer tener el 80% de resultados. Esta es la parte en la que se puede decir cómo puedes contar tu historia. Le vamos a llamar Miguel, pero le podemos llamar Sara, Manolo, Antonio, Jorge, Luis. Todos tenemos una historia. Ahora tú debes de tener una evolución para convertirte en presentador, presentadora. Debes de saber que, sobre todo, es impepinable que conozcas tu negocio, si no, no tiene sentido. Mucha gente me dice, ¿ahora qué hago? Estudia. ¿Cuál es tu negocio? ¿Sabes el negocio en el que estás? Aunque este es sencillo, es combustible, petróleo, ahorrate dinero en la gasolina o en el gasoil, pero es importante que te metas en tu back office, te cojas tu PowerPoint, como me lo cogí yo en su día, Miquel, ¿no? Yo a la semana ya estaba dando conferencias, chupo muy rápidamente la información y la traslado a hablar ante el público, pero nos vamos a poner en el caso de que tú estás en la evolución para convertirte en presentador, que de repente tienes tus miedos. De hecho, es una parte importante al principio, ¿no? Sobre todo, aprender tu historia. ¿Os acordáis? En la primera vez que hablé de Eric Worre hace dos semanas, él dijo que lo que hizo fue escuchar las historias de otras personas con éxito y hacer la suya, cambiar las cosas de esa persona y poner las suyas. Tienes que aprender tu historia. Aunque tú crees que la sabes, pero que tenga un contexto. No te vayas a hablar de fútbol, de tennis cuando eras chico joven y se te vaya la cabeza y no centres bien cómo empezar a contar tu historia y los porqués de estar ahora en este sitio. Imaginaros que estamos en una habitación con 5 o 6 personas interesadas en nuestra casa o estamos en una conferencia entre 200, 300, 500 personas o 1000 personas. Sobre todo tienes que aprender tu historia porque la gente te va a ver segura cuando hablas. Si no tienes nada programado, se va a notar de una forma brutal. Y esto va a darte menos puntos a la hora de crear confianza para ayudar. Perdonad porque está ladrando mi perra. Ha llamado alguien a la puerta. ¿Vale? Esperad un momentito, perdonad. Perdón, Adri ha vuelto. Era mi hija que se quería despedir con mi nieto. Decidme si me escucháis bien. Sí, vale. Perdonad, es que son incidencias familiares en las que mi reina viene para despedirse con el nietito. Continuamos. En este punto 2 es aprender la presentación estándar sobre la oportunidad. Es decir, imagínate que aunque no tengas a nadie, puedes coger a tu pareja, a tu primo, a tu cuñado, a tu hermano, a tu hermana, a tu tío y contarle la presentación como si fuera un posible prospecto. Es decir, hola, Manolito o papá, te voy a hacer una presentación como si fueras una persona a la que tengo que cerrar y provócame preguntas o dudas de como que estás interesado pero tienes dudas. Esto lo he hecho yo hace 26 años cuando mi madre me llamaba que estaba zumbado, pero yo me acuerdo que con Herbalife lo hacía y me ponía hasta el traje y la corbata y la chapa de pierda peso pregúnteme cómo. Es decir, hay que provocar saber que te están mirando. Aunque ahora online estamos haciendo lo mismo, no se me ve la cara, podría poner la cámara, pero para no comer recursos y no distraer a las personas, se puede hacer desde un ordenador, en cualquier parte del mundo te pueden estar escuchando. Después aprender diferentes presentaciones de entrenamiento. Es decir, no solo nos quedamos con hacer la presentación de la oportunidad de negocio, sino como puede ser ahora en enfocaros en qué... Yo, por ejemplo, unas preguntas que me hago no bien en el libro, me la hago yo a mí mismo. Es decir, ¿qué me gustaría a mí escuchar? ¿En dónde yo creo que la gente puede estar débil? ¿En qué creo yo que soy bueno, que puedo ayudar a otra persona para enfocarlo y que vaya directamente hacia donde yo quiero que vaya? Que es al punto en el que se crea fuerte, se haga fuerte y que haga su negocio fuerte. Porque como ya lo dije en la primera conferencia y parece que es algo duro, pero es real. Nosotros vivimos de las comisiones de nuestra red y debemos hacerlos fuertes. Cuanto más fuerte es nuestro equipo, más fuerte es nuestro negocio. Habrá gente débil, hay gente más fuerte, ya lo he dicho antes, y a esos débiles ayudarles. También es verdad que en un momento puntual tienes que saber dejar, soltar, lastre, porque hay veces que hay personas que quieren ser ayudadas, dicen que quieren que se les ayude, pero realmente no es cierto. Como mi querido Juanjo muchas veces me dice, Benito, eres tajante. Lo que pasa que hay que darse cuenta de quién es el que realmente te va a hacer ayudar a que tu negocio y le ves involucrado y quién es el que cada dos o tres te va a contar una historia diferente para nunca arrancar. Esta es parte importante del crecimiento como persona que empieza a hacer que su red sea grande. Saber identificar a cada una de esas personas, porque desgraciadamente no todas las personas van a venir y acompañarte en el camino. Ya lo he dicho antes, al principio es emocional. Luego pasa que la gente se duerme, gente que se enfría y gente que en un momento puntual, ejemplo, nosotros, ¿qué nos ha sucedido? Viene Raúl otra vez a España en junio, ¿vale? La tercera semana de junio viene a España. ¿Qué nos han puesto? Nos han puesto el procesador de pago, el e-wallet. Nos han puesto un e-wallet que además podemos transferirnos dinero a nuestra cuenta bancaria, más rápido, más lenta, y nos podemos pedir nuestra tarjeta de crédito donde podemos volcar nuestras comisiones y no depender de la empresa. La empresa vuelca y luego tú haces lo que quieras con esas comisiones. O te las pasas a tu cuenta bancaria o te las transfieres a tu cuenta, a tu tarjeta de crédito. Sabéis que hemos hecho entrenamiento sobre eso y hemos hecho videotutoriales. Pues igual quizás ese es el momento en el que alguien de tu red despierta o era el que estaba esperando para, joder, no tenemos procesador de pago y yo no quiero que me paguen en MoneyGram, por ejemplo. Pues hay momentos puntuales en que debemos de aprender eso y además debemos también, como pongo aquí, aprender de que hay gente que necesita saber que está en un buen equipo. Es decir, esta gente dice lo que hace. Luego ya lo veréis más adelante, ¿no? Pero sobre todo, hoy me encanta que estéis aquí. Los que estéis, me da igual si sois 1, 10, 20, 30, 40. Cada uno de vosotros sois responsables de transmitir esto a vuestra red y lo que estoy haciendo yo no es ser un tío especial. Es decidir qué quiero yo para mi tribu. Y esto, en pequeñas dosis, lo tendríais que hacer para vuestros equipos. Crear una unión con ellos. Seríamos como pequeños comandos, en algún sentido de la palabra, que van trabajando al unísono independientemente, pero que hacen una gran tribu. Os puedo decir que si aprendéis presentaciones de entrenamientos de cosas diferentes, como puede ser gestión de tiempo de tareas, hasta de cómo hacer un PowerPoint de miles de cosas que la gente, ah, ahora lo entiendo. El despertar ahora lo entiendo. O gracias porque no lo veía claro. Esto deberéis también de hacer. Aprender diferentes presentaciones de entrenamiento. Y sobre todo habilidades a tener en cuenta, ¿no? Lo dije la primera vez, lo digo ahora. Cuando estás buscando prospectos, tú eres el mensajero, no el mensaje. Quítate del camino y utiliza la herramienta de un tercero. O utiliza el testimonio de un tercero. A mí me ha pasado. La semana pasada me llama una persona a la que quiero mucho y me dice, Benny, necesito que le pegues una estocada a esta persona. ¿Una estocada? Bueno, pónmelo delante. No, no. Va a estar contigo físicamente porque él vive en Málaga. Digo, vale. Pero este necesita ver el back office lleno de billetes. Eso es apalancarse de un tercero. Es decir, como la persona que me está hablando todavía no tiene esos resultados y hay gente que solo mira el dinero, aunque no tiene que afectar. Es igual, si yo gano mucho dinero, no significa que tú lo ganes. O que yo gano poco dinero, no significa que tú no puedas ganar mucho dinero. Pero esta persona ha sido el mensajero y yo soy el mensaje. Porque, bueno, sois de los que más dinero ganáis en España y en Europa, ¡pam! Te lo llevo hasta la puerta y ahí tú lo rematas. No pasa nada. Para eso estamos también. Este es un ejemplo claro de pasar de ser el mensajero al mensaje. Todos hemos sido en un momento puntual mensajeros. Luego llegará el momento en que tú seas el mensaje. ¿De acuerdo? Aprender a contar tu historia de una manera que haga que tus prospectos sientan la curiosidad por escuchar más. Todos tenemos una realidad. No conozco a nadie que diga, no, yo soy un máquina, siempre he sido máquina y soy un maquinón. Y como soy un máquina, maquinita, maquinón, nunca he tenido problemas en mi vida. ¿No es verdad? Todos hemos salido en momentos puntuales. Hay un porqué. Pues mira, yo estaba arruinado. Yo hablo muchas veces a la gente que me conoce. Yo he venido de un momento duro de mi vida en la cual he aprendido bastante. Mi padre se murió, salió de una separación, nos desahuciaron. Todos tenemos una historia. ¿Y esta es real? Hay gente que cuando luego me cuenta, me dice, yo no he tenido ni dos céntimos para darle leche a mis hijas. ¿Alguien me va a contar a mí qué es tener hijas y dos céntimos si es difícil o no salir hacia adelante? Pues se llama recursos para salir o la intención de querer salir. Estas cosas si las incluimos en nuestra historia y si es de personas que ya te conocen, porque hay gente que te dice, wow, ¿cómo estabas y cómo estás ahora? Estas cosas hacen que la gente quiera escucharte un poquito más. Crear esa curiosidad. Esto es importante. Y sobre todo cuando vas a tratar o hablar con alguien de frente o con un grupo de personas, una conferencia como es en este caso por GoToMeeting o recordaros si, por ejemplo, estamos en alguno de los eventos y tienes que hablar delante del público, sobre todo prepararlo porque es clave, ¿no? Y a mí es una palabra, a mí me pone, ¿no? Es decir, las preparaciones me encantan y me excitan en el buen sentido de la palabra poder expresarme. Porque además como pongo aquí, cuando estás preparado es divertido y esta es una realidad. Porque normalmente cuando no te lo has preparado, no lo has escrito tú, te lo han hecho, no sabes lo que viene detrás, cuál es la siguiente filmina, no lo estás preparando. Hay una preparación antes de la conferencia y después. Porque luego después van a venir preguntas, van a decirme oye, esto H, J, K, L, M. Significa que al final sepas de lo que estás hablando y puedas esperar cualquier tipo de pregunta. Y si en algún momento alguna de las preguntas que te están haciendo, ¿no la sabes? Con toda la sinceridad del mundo, no lo sé. Ya voy a buscar la respuesta y te la daré. ¿De acuerdo? Y sobre todo yo esto lo hablaba mucho en el trading, ¿no? Cuando yo vengo del mundo de las inversiones, tengo una escuela de inversiones y normalmente en el trading se llama estar en la zona. Cuando hablamos de estar en la zona es en ese momento puntual en el que tú estás totalmente enfocado. No escuchas ni a izquierda ni a derecha. No te dejas embaucar ni por ti mismo ni por los demás. Estar en la zona significa que estás totalmente preparado para hacer lo que tienes que hacer para llegar al sitio donde tienes que llegar. Se llama objetivos. Algunos ya no os habéis escuchado nuestra historia y a veces cuando me la ha preguntado Raúl o me la ha preguntado Miguel, ¿cuál era tu primer objetivo? Nuestro primer objetivo no era ser plata. Nuestro primer objetivo era ser oro. Y en las primeras conferencias que hay don Raúl y Miguel Cabañas, hay una de las personas que soy yo que le pregunta y le digo, oye, ¿cómo se puede llegar a ser continental? Y me dijo, no te preocupes Benito que no hay nadie, pero cuando lleguéis, ese es otro objetivo para nosotros. Y para eso debes de estar en la zona. Y os digo de verdad, cuando tú ya estás en la zona y estás trabajando por un sentido, a veces la gente piensa que te has vuelto orgulloso, ególatra, que ya como ganas dinero no escuchas a los demás. Y no es cierto. Estás tan centrado en tu trabajo que en muchos casos solo escuchas la música que necesitas escuchar. Y no hablo de música, hablo de una forma totalmente para que queráis entender hacia dónde quiero llegar. Escuchas tu música, identificas quiénes son los perdedores de tiempo, que hay muchos. El primero eres tú. Hacértelo ocupado y decir, bueno, luego lo hago más tarde porque al final te lías y te das cuenta que te has metido en el email marketing, no, en el email marketing, no, perdón, en los correos. Has abierto un correo que te lleva un vídeo, que ese vídeo te lleva otro vídeo y al final estás empezando a ver una capacitación, imagínate, de gestión de tiempo y acabas viendo el resultado del Barça Real Madrid. Dicen, wow, dos horas. Ahora me pongo. Tú eres uno de los primeros identificadores de perdedores de tiempo, no estar centrado, sobre todo en las redes sociales, se deben de utilizar una vez que has terminado las tareas, cerrar Skype, cerrar el teléfono móvil y ponerte a lo que te tienes que poner. Y sobre todo personas, a mí me ha pasado muchas veces, hay gente a la que me dice, vení, hola, ¿qué tal tu día? O ¿qué tal esta tarde tu día? Uf, hay momentos en los que tú no te puedes parar a responder eso, sobre todo según de qué personas vienen. Gente que igual, a mí me ha pasado gente que no me ha hablado en 7-8 meses y me dices, ¿qué tal tu tarde? No puedes pararte ahí, no puedes quedarte a decir, no, pues mi vida es chiri, miri, liri, tiri. Y no lo digo por ti, Sara, sino lo digo por otras personas, es decir, identificar esos perdedores de tiempo y sobre todo los robadores de sueños. No sé si os dais cuenta de que hay muchas personas que se centran en los problemas. No, porque mira, ahora esto, ahora lo otro, ahora no me gusta esto, ahora no me gusta tal, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, y no, esto no sé cuántos, no sé qué, y además es que el dueño es negro. Si fuera blanco esta empresa sería otra cosa. No sé si entendéis a dónde quiero llevaros con estas formas de hablar. Hay muchos robadores de sueños, sobre todo en tu entorno cercano, por eso en muchos casos te haces japonés. Hay muchas personas, Juanjo lo sabe, que hay veces que estás hablando y te llaman 5, 6, 7, 8 veces vía Skype, Facebook, teléfono, y como no tengas una disciplina para ahora no te puedo atender o dame una cita, por ejemplo, hoy una persona me llama, oye Benito, se interesa con las pastillas, vale. Hora, cita y lugar, te tengo que dejar. Domingo a las 7 de la tarde, para que lo sepa, Juanjo, tenemos otra persona para cerrarla. Perfecto. Mañana, mañana tenemos otras dos personas para cerrar. ¿A qué hora? Zas, centrar, zanjar y continuar. Pero hay veces que la gente dice, oye, no me preguntas por mi vida. Se llama robar sueños, se llama perder tiempo. Cuando una persona hace negocios, normalmente va, pim, pam, pum, toma la gasitos. Y en mi caso, ha habido muchas personas que si yo no hubiera sido mentalmente fuerte, no estaría haciendo lo que hago ahora y hubiera intentado hacer las cosas por gustar a otros y estaría en el purgatorio, ni a la izquierda, ni a la derecha. Y normalmente esas personas que te roban tus sueños, luego te dicen, no, es que la verdad es que nunca había oído hablar, pero me habían contado que yo tuve un primo, que luego el cuñado se había arruinado con el multinivel. No sé si os suena. Estos son robadores de sueños y normalmente son los que están todo el día, hay veces que me tengo que controlar la forma de hablar, dando el coñazo. Y si no les contestas, ¿qué has cambiado? Y sobre todo la gente tóxica. Leeros el libro de la gente tóxica, es muy importante identificar los grupos de gente tóxica. Es triste, pero es así. Quien no lo quiera ver está totalmente equivocado, bajo mi humilde opinión. Hay gente tóxica en nuestro entorno. Y sobre todo, tú estás en una línea de guau, vienes de algo que acabas de escuchar, una capacitación como esta, imaginaros, terminamos esta capacitación y traca traca. Te llama uno y te empieza a contar su historia y que tiene un problema que no sabe solucionar y que es que mi vida es una mierda porque yo, tío, joder, échame una mano. Yo a veces lo llamo los chapapote man o los chapapote woman. Es decir, esas personas que se agarran a ti como lapas, he probado las lapas en Canarias, no las había probado, pero mira, ahora viene muy bien la referencia de como lapas y saber identificarlos te va a hacer ganar mucho tiempo. Y para los que pasamos de 40 años en adelante, nos damos cuenta que el tiempo es lo más importante que hay. No se puede comprar. Lo digo una y otra vez. De hecho, el otro día subí un vídeo sobre qué haces tú con tu tiempo y creo que es una reflexión real de lo que sucede en este santo mundo. Da igual de la procedencia, donde sea. Si te entiendes porque es el mismo idioma perfecto, pero si sabes hablar inglés, en cualquier parte del mundo es absolutamente igual identificar a la gente tóxica, a los egoístas, a los envidiosos, a la gente negativa. Todos hay en grupos en los que tienes que encuadrarlos e ir y centrarte en lo que te tienes que centrar. Esto es una realidad como un templo. Luego, hay una parte muy importante que es el compromiso de tiempo. Cuando hablamos del compromiso del tiempo, hay una frase que me encanta que también viene en el libro que es en el mercadeo en red. No importa lo que funciona, solamente importa lo que se duplica. Debemos de saber duplicar esto que estamos haciendo ahora. Ayudar al máximo de personas que quieran ser ayudadas a duplicar cada uno en su faceta. Algunos más online, otros más offline, algunos offline, online. Una mezcla buena, pero sobre todo hacerles que vean que esto es duplicable. Yo os lo digo con todo mi cariño. En la empresa en la que estamos ahora nosotros, tú puede que estés en esta conferencia o que la escuches en algún momento porque te la han pasado o porque está en alguno de nuestros canales. No estás en esta empresa y da igual. Lo importante es que seas fácil de explicar el negocio y que lo puedas duplicar. Porque si esto es álgebra, se van a perder. Si es un plan de compensación súper complicado, y hay negocios en los que estoy, que Juanjo y yo lo tenemos como negocio simplemente como pura inversión. Porque explicar el plan de compensación es súper complejo, por tanto no es duplicable. Es compra de riesgo. ¿De acuerdo? En el mercadeo en red dicen que la fortuna está en el seguimiento. Y esto es una realidad. Muchas veces se preocupa la gente en firmar y luego olvidar. Firmar y olvidarte. Firmar y olvidarte. Firmar y olvidarte. Y a la larga ahora es un gran cerrador y estás permanentemente metiendo 15, 20, 30 personas. Pero ya lo dije la otra vez. Es mucho más barato a tu propia red venderles o ayudarles a que crezcan que buscar fuera. Es siete veces más caro buscar personas fuera que las que ya tienes dentro. Por tanto, es importante incentivar, mostrar, educar, ayudar a tu red. Como ya ha sido el caso con Miguel, te voy a ayudar. Métete por Skype. Comparte pantalla. Métete en tu cuenta. Dale aquí. Pincha aquí. Vete a Buy. Comprar. Ahora como han cambiado la plataforma, que también nos han dado un cambio brutal, le ayudas, le llevas, pon la tarjeta, paga. ¡Guau! Gracias, Benito. Estás haciendo un seguimiento a esa persona. Preguntaros a cuántas personas de las que tenéis en vuestra red les hacéis seguimiento. ¿En qué les podéis ayudar? Cuando os preguntan algo, ¿les contestáis? ¿O habéis desaparecido desde el primer momento en que habéis puesto a esa persona debajo de vosotros en la red? Ahí es donde está la gran fortuna. Ahí es donde está el dinero. Primer concepto. Esta frase me encantó cuando la leí y me la puse. Todo esto está escrito de mi puño y letra, de lo que voy a escuchar y de lo que me gusta. Porque no es copiar y calcar un libro entero y 70 vídeos. Es hacer mi pequeña amalgama de cosas que me parecían interesantes para que escucharais. Concepto número uno. Dar seguimiento es hacer lo que dijiste que harías. Y esto en el seguimiento, como en las reuniones, es fundamental. Mañana a las 8. Y mañana a las 8, 8 y cuarto, 8 y media. No, no es a las 8 y 5 ni a las 8 y 10. Es a las 8. Hola, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal estás? Hola, ¿no es la noche? Ahí va, se me había olvidado. Error. Error, no has dicho lo que harías. Dijiste que ibas a hacer algo y al final no lo has cumplido. Y esto queda de una forma poco profesional. ¿De acuerdo? Administra tu agenda con un calendario físico o electrónico. Mirad, hoy en día estamos en un mundo tan global. Todo el mundo está conectado. De hecho, hoy he visto un vídeo de una persona en Lisboa. Yo he vivido en Lisboa. Y se había dado cuenta de esto, ¿no? De cómo todo el mundo estaba conectado. Yo os he dicho que he quedado con una persona el domingo a las 7 de la tarde. No podía. Yo podía hacer dos cosas, ¿no? Dicen, el domingo es el único día que puedo. O a las 12 o a las 7, me ha dicho. Dicho, a las 7. ¿Por qué? Porque me voy a querer ir con mi hija a la playa, a la pequeña, y quiero disfrutar de mí. Si me pongo a las 12, yo rápidamente gestiono el tiempo y las tareas. Digo, si me pongo a las 12, al final es una persona que está a una hora. Yo corto muy rápido, ¿no? Pero un suponer. Una hora, una hora y algo, cuando vas, se te va a las 12. Bueno, a las 7 de la tarde. He cerrado domingo a las 7. ¿Te viene bien? Perfecto. Cojo mi Samsung calendario, crear evento, 7 de la tarde, domingo, tal persona con tal apellido. ¡Pam! Y siempre he puesto, os aconsejo que utilicéis Google Drive y Google Calendar, que es algo gratuito y está en la nube. Me lo va a recordar media hora antes y me lo va a estar recordando durante el tiempo que yo la haya programado. Yo tengo alguna, en mi canal de Benito de la Cruz, tengo algún vídeo de cómo utilizar Google Drive y Google Calendar y directamente lo que haces es cerrar esa cita. Y tu cerebro, también os recomiendo que veáis y leáis a David Allen, sé más eficaz, desconecta. Porque el trabajo lo va a hacer el calendario, te va a traer un recuerdo. Si tú estás todo el rato creyendo y dices, va, es que tengo una mente privilegiada. Yo soy una persona que tiene una memoria increíble, ¿no? Como dicen, una memoria elefante. Pero si tú confías mucho en tu cerebro y crees que lo tienes todo abarcado, llega un momento que dices, ¿qué tenía que hacer? ¿Con quién había quedado? No sé si te ha pasado a ti. Seguro que sí. Utiliza un calendario físico, lo pones en el momento que cierras, porque si no lo haces ahora, dices, no, luego tengo que poner el calendario. Hasta se te olvida. En el momento en el que cierras, ¡pam! Cita con Manolito Gafotas a las 7 de la tarde de domingo. Utilizar esto. Es sencillo y es gratuito. Primero, sé la persona que hace lo que dice que va a hacer. Es más o menos tres cuartos de jamón de York de la anterior. Sé la persona que hace lo que dice que va a hacer. Yo os dije, vamos a hacer unas conferencias, no sé si a la semana o a los 15 días. Aquí estoy. Me da igual si estáis 1 o 190. Yo dije que iba a hacer esto y lo he hecho. ¿Sabéis lo que me he ganado? Vuestro respeto. ¿Por qué? Porque habéis dicho, Benito ha dicho lo que hace o hace lo que dice, perdón. Y esto es muy importante porque la gente te respetará por esto. Y dirá, ¡guau! Este tío dijo que iba a capacitar a la gente. Te puede gustar mi forma de hablar. Te puede encantar lo que digo. No te puede gustar absolutamente nada. Pero yo estuve aquí en el momento en el que dije que iba a estar. Y te guste o no, dirás, por lo menos cumple con su palabra. Y sobre todo, las personas también respetan a quien valora su propio tiempo. Si os dais cuenta y los que me conocéis, cuando yo digo hangout a las 10 de la noche, hangout a las 10 de la noche. Conferencia a las 9 y media de la noche, conferencia a las 9 y media de la noche. Las personas dicen, no, vamos a dejar 10, 15 minutos. Estás faltando al respeto a las personas que han llegado puntuales para tener la conferencia que tú has dicho que ibas a dar. ¿De acuerdo? Concepto número 2. La única razón para tener una presentación es para establecer la siguiente presentación. Esto es uno de los mayores errores que cometíamos, cometemos y cometeremos. La gente piensa que esa es la única presentación. Y si no sale firmado de hoy, ya no le interesa el negocio. Se llama confianza. Es muy difícil. En el mundo del marketing digital se llama primera instancia. Es muy difícil que alguien compre en primera instancia. O sea, pocas personas llegan, vienen, pasan por tu embudo y compran. En este caso es lo mismo. Pocas personas llegan a una conferencia y ahí entro. Dame de alta algo en un paquete frío, en un ejecutivo presidencial. Te quieren escuchar, te van a analizar, te van a hackear, te van a revisar. Quieren saber quién eres, van a ver tus perfiles. Y sobre todo quieren saber si lo que tú dices lo haces. Por tanto, tienes que tener la habilidad de que les invites, si no los descalientes, a la siguiente presentación. Normalmente se suele decir que una persona ya está caliente a la quinta, sexta presentación. Aunque para ti creas que le estás repitiendo seis veces lo mismo. La gente debe insertárselo en la cabeza. Si va de una presentación a otra, mínimo ya tiene el interés para seguir viendo a la siguiente conferencia. Aquí hay personas que con nosotros están en negocios, que han empezado con nosotros en la primera semana, en el primer día que venía a una conferencia. Y ha habido gente que ha estado viéndonos por meses y luego viene, oye, ¿y de qué no viste? No, Juanjo lo puede decir luego si quiere le doy el micro. No, si os venía siguiendo desde hace unos meses. Me parecís unos tíos cojonudos, ejemplo. Nos ha pasado así de veces. Pero ya os venía viendo desde hace unos meses. ¿Qué significa esto? ¿Sabéis la de conferencias que damos nosotros a la semana? Damos dos. Un mes tiene ocho. Más lo que hablamos por las redes sociales. Más lo que hacemos por email marketing. Tres o cuatro meses significa que nos han visto unas cuantas veces. ¿Y qué más nos da? Si tú sigues haciendo tu negocio, uno entra al mes, otro a la tarde, otro a los dos días, otro a los tres meses, otro a los cuatro. Y vas edificando una red. ¿De acuerdo? Pasar del pensamiento de que la persona firme a la de mantener vivo el proceso hasta que tome una decisión. Es más de lo que acabo de hablar. Si os dais cuenta, yo hago el PowerPoint, el Keynote, pero está insertado en mí porque es lo que vivo diariamente. Me doy cuenta que la gente, hay muchas veces que me dicen, Veni, mañana tienes que venir para cerrar a una persona. Ya lo tienen caliente. No, es para darle de alta por tan perfecto. Hay muchas veces que se apalancan de nosotros para decir, Veni, necesito ayuda para que le expliques el negocio a tres amigos que tengo aquí. Bueno, ¿tienen Skype? No, sí. Bueno, ayúdales a crear Skype. Porque uno está en Barcelona, otro está en Sevilla y otro está en Málaga y otro está en Galicia. Sobre todo que la gente vea que no tienes ese ansia de cerrarlos. Porque es muy difícil, ya lo vuelvo a decir, de que una persona tome la decisión. Y sobre todo, el ser humano es así. Si está en grupo, normalmente no quieren parecer ante el resto, que es el tonto de turno y que ha sido engañado. El cerebro se quiere hacer el interesante y, por tanto, no quiere que vean los demás que ha sido muy facilito llevarlo a la tarjeta de crédito. Y ha habido a veces que hemos hecho reuniones con personas y cuando han terminado, por detrás me han dicho, Oye, Veni, yo estoy interesado. Pero lo han dicho por detrás porque si lo dicen delante de dos o tres personas, como que parecen el pichón del grupo. Esto es lo que el ser humano piensa. Esto es lo que nuestro santo cerebro nos hace las malas pasadas. Por tanto, hay que mantener vivo el proceso hasta que tome una decisión. ¿Cuándo? No lo sabemos. Cada persona tiene una temperatura, una velocidad, una idiosincrasia, una economía, un interés, unas prioridades. Todo eso va coincidiendo con el proceso o el momentum. ¿De acuerdo? En tus llamadas de seguimiento tenemos dos posibles estadios. O sea, es decir, si haces llamadas por teléfono, si haces llamadas por Skype o si vas al sitio físico donde, imagínate, pues pasar a más de uno, al frutero o al de la tienda o al tasquero, al que fuera, ¿no? Tienes dos posibles estadios. Cuando le preguntas si ha visto parte del entrenamiento o la conferencia, no, no lo hice o sí lo hice o sí lo hace. Son las dos únicas razones, sí o no. ¿Vale? Y sobre todo, tú le has dicho a alguien, oye, mírate la conferencia que te di el otro día porque ahí habla mi sponsor XHJK. Si te dice que no, no te enfades nunca con tu prospecto porque eso no ayuda en nada a la relación que estás construyendo. Esto es una realidad. La gente dice, no, hoy lo voy a cerrar porque tal. Y si esa persona, imagínate, ha tenido que salir, no te pudo atender, en el momento en el que iba a ir a la conferencia se le cayó internet o le diste el link grabado y ha estado muy liado. No necesita que venga nadie a recordarle que su vida es muy ajetreada o ocupada porque no le vas a hacer sentirse bien. Y no es bueno para ti porque te van a ver el cartel en la frente de te quiero vender. Y el cerebro humano es tan complejo que a la gente no le gusta que le vendan, pero el cerebro sí quiere comprar. Es decir, yo no quiero que tú me vendas, pero yo sí quiero comprar. No le fuerces a algo que no quiere hacer porque hay un guarda jurado en el cerebro que te hace pi, 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 no vas a entrar. Como imagínate ese guarda de la discoteca que te dice, tú no pasas. Cuando el cerebro está cerrado y no tiene bajas sus defensas, da igual lo que digas, de hecho es perjudicial para tu relación con ese posible prospecto. Si presionas mucho, al final va a decir, ¿sabes qué te digo? Que te olvides de mí. ¿Vale? La mejor manera de responder es, eso está bien, entiendo que en ocasiones la vida nos ocupa. ¿Cuándo crees que podrás revisarlo? Sin presión. Volvemos a repetirlo. Oye, mira, no he podido, pues eso está bien, eso significa que estás trabajando y que tienes un trabajo en el que por lo menos te están dando personas o estás metiendo horas o lo que fuera, ¿no? El trabajo que fuera. Pero le preguntas, ¿cuándo crees que podrás revisarlo? Y esperas su respuesta. Normalmente la gente, ¿cuándo crees que puedes revisarlo? Ahora, mañana, tal. No, déjale que él piense. Que te dé una cita. Ahora, ¿te acuerdas de lo que te he dicho? Provocar que una reunión vaya a la siguiente. ¿Cuándo crees que podrás revisarlo, Manolo? O María. ¿Cuándo crees tú que puede ser el momento en el que puedas revisarlo? ¿Vale? Una vez que establezcas otra cita, primeramente nos va a preguntar. O sea, nos va a preguntar, no, no vas a preguntar, perdón. Sobre todo porque aquí hace mucho el trabajo el cerebro. Imagínate que esta persona no ha podido ver la conferencia, pero la siguiente vez quedas con él y dices, ¿qué te parece? ¡Pank! Porque le dejas a muchas preguntas y divagaciones. Esto solo abre la mente a la parte crítica del prospecto. Porque te puede decir, pues no me gusta esto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, bric, 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 bric. Y aquí Erie Worry nos da algunas de las claves de las respuestas que a él le han funcionado muy bien. Y te dice, la mejor pregunta de seguimiento que he utilizado es esta. ¿Qué fue lo que más te gustó? Date cuenta, ¿qué te parece o qué fue lo que más te gustó? Das por hecho que le gustó y además le dices, ¿qué es lo que más te gustó de la conferencia que vistes? Respuestas. El producto. En nuestro caso, vuelvo a repetir, en nuestra empresa en la que estamos, ya sabéis cuál es. El aditivo de ahorro de combustible, pero no solo de ahorro de combustible, ya lo sabéis. Esa parte, lubricar al vehículo, darle una mejor vida, menos emisiones. Pero tú imagínate que estás con María y le dices, ¿qué es lo que más te gustó? Y él te dice, ella te dice, el producto. Otra respuesta puede ser, libertad financiera. Porque lo que veo en esta conferencia que me diste es que aquí puedo tener mi libertad financiera. Pues ahí ya tenemos una respuesta para por dónde van a ir los tiros para tu siguiente capacitación con ella. O de lo que tú le puedes hablar. Es decir, esa es tu siguiente presentación. Si hay una persona, María y Manolo, María te dice el producto, la siguiente presentación que tienes que hacerle es sobre el producto. Pues mira, este producto tiene esto, 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 esto y esto. Y Manolo te dice, la libertad financiera. Pues mira, aquí se puede conseguir la libertad financiera por estos puntos. Porque estamos en el mercadeo en red. Vamos a hacer un plan de compensación que es justo y además paga muy bien. Y desde esta forma vamos a crear un plan para que puedas ganar tus 300 primeros euros, tus 500 primeros euros, tus 3.500 euros, tus 5.000 euros. O algo que era para ti un plan B, hacerlo plan A. Porque hay personas que quieren su libertad de tiempo y dinero. Que normalmente la gente lo tiene confundido. A veces cree que ser millonario es tener un millón de dólares, pero luego está 23 horas delante del ordenador o en su empresa. Para mí eso no es ser millonario. Para ti igual sí, pero para mí la libertad financiera es poder hacer lo que quiero con quien quiero en el tiempo que quiero. Y esta es una línea de presentación que puedes ir a atacarle a esta persona. En este ejemplo hemos puesto María y Francisco, no me acuerdo el nombre. Pero da igual, te van a ir por un lado y tú les vas a tener que llevar a donde ellos te están hablando. Normalmente la gente no escucha. Empieza una presentación y pon, 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 porque tienen que demostrar a la persona que tienen delante que sabe la leche. Yo soy un máquina y me vas a escuchar ahora sin que tú me molestes. Una hora pim, pam, pim, pam. Igual, me ha sido todo mucho más diferente si lo hubieras escuchado. Yo digo siempre que hacer mercadeo en red, hacer cualquier tipo de negocio online, significa ser como un pequeño confesor, como si fueras el cura o el párroco. La gente necesita ser escuchada y nos olvidamos muy rápidamente y muy fácilmente esto. Venimos y le contamos las bondades de nuestra empresa, de nuestro negocio. Y hay gente que le preguntas o le escuchas y déjale hablar. Porque normalmente sobre lo que él habla es por donde tú tienes que tirar. Si una persona te está hablando de que no tiene equipo y que se ha sentido solo, ¿qué más te da si le estás hablando de producto, 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 producto? El tío está diciendo otro más que me va a meter un gol, voy a poner mi tarjeta y se va a marchar. Y me va a dejar como solo otra vez. Por tanto, también le puedes preguntar en una escala del 1 al 10, ¿en dónde estarías ahora? Esta es una forma de testear un termostato de cómo tienes a la persona en el concepto interés delante de ti. Sin importar qué número te den, diles, ¿cómo puedo ayudarte a llegar a un número más alto? Es decir, no sabes la respuesta que te va a dar, pero ¿cómo yo te puedo ayudar a que tengas un número más alto de interés del 1 al 10 en esta empresa? ¿De acuerdo? Si el número es bajo, volvemos al inicio. Y si el número es muy alto, puedes ayudarle a cerrar el trato. Es decir, cuando una persona está caliente, cerrarle. Bueno, pues mira, si quieres, como estamos ahora juntos, yo te puedo ayudar a cómo hacer el proceso del registro de esta empresa. Yo esto lo he hecho muchas veces. Ahora, si quieres, delante de mí te ayudo. Vamos a hacer una cosa. ¿Sabes compartir pantalla? Sí. Bueno, pon la pantalla. ¿Tienes claro que quieres iniciar el negocio con nosotros? Sí. Vale, pues vamos al punto en el que vamos a hacer ese proceso de ingreso. La gente, tú, en concreto, piensas, wow, ahora le voy a decir que saque la tarjeta y estoy acojonado. ¿Y si me dice? No hay easy. Cuando tú a una persona le hablas con total claridad y le dices, ¿hacia dónde le vas a llevar? Y lo tienes claro, hay algo en el cerebro que dice, esta persona es la adecuada a la que yo estaba buscando para que me ayude a tener éxito en este negocio. Entonces, esta es una persona a la cual yo me quiero quedar pegadito para que me dé buena sombra y me cobija. ¿De acuerdo? Si no es obvio, puedes quedar con él para otra nueva presentación. Imagínate que te dicen 1 al 10 el 3. Pues si lo ves que todavía está dudoso, volvemos a decir. Bueno, pues si quieres hacemos una cosa para que te enteres un poquito más de lo que es el producto y la empresa, vamos a hacer algo. Nosotros siempre damos los jueves a las 10 de la noche una conferencia. Si quieres en la siguiente, vas viendo un poquito y te vas enterando un poco de lo que te he dicho hoy y vas a darte cuenta de cómo nosotros todos los jueves estamos aquí para ayudarte a ti. De hecho, puedes traer a invitados para que puedan pensar si esta también es una oportunidad de negocio para ellos o por lo menos quieren ser consumidores del producto. No debes de presionar. Y yo te digo que si tú aprendes a escuchar, tienes muchísimo ganado. Bueno, sea lo que sea, nunca termines una presentación sin establecer la siguiente. ¿Qué tal? Bueno, pues ya nos veremos. Ya nos veremos. ¡Pak! ¡Error! Y esto no lo digo yo. Es que lo dice gente con mucho éxito. Con muchísimo éxito de millones de dólares. Nunca, si lo haces, se terminó. Nunca. Como no cierres a una persona para la siguiente, esto es lo que me pasaba a mí, dice Eric Worley. Y creo que tú te tienes que posicionar mentalmente en si te ha sucedido a ti alguna vez. ¿Qué te parece? Usualmente murmuran algo como... Y normalmente la gente masculla en vez de vocalizar. ¿Qué? Luego te diré. Te diré después. Y Poff desaparece. ¡Ah, vale, venga, ya estaremos! No sé si lo habéis hecho alguna vez. Luego yo, como os he dicho, no puedo sacar ahora el Keynote para vuestras respuestas. Pero esta es una realidad. No saber cerrarle para la siguiente. Dependiendo en el punto en el que estén. Caliente o frío. Caliente le ayudas a cerrar. Y frío le ayudas a la siguiente conferencia. Al siguiente evento. Puede que haya una presencial al lado de tu casa. Que la des tú. O un evento en el que puedas ayudarle a que se acerque. Porque te puede cambiar un evento presencial. El momento uno. En el que está. Pero esto es una realidad. Ya te diré. Va, no te preocupes. Ya te llamaré. Ah, pues nos llamamos. Nos llamamos. ¿Os suena? A mí me ha sonado durante un buen tiempo. Cuando trataba de llamarles de nuevo los estaba molestando. ¿No te has sentido tú así? Que estás incordiando y que la gente no te coge el teléfono. O te da excusas. O joder macho, te he dejado 7 mensajes en Skype. Y 4 llamadas y no me coges. Y esto al final es como muy incómodo. Como que ya sientes que has perdido el feeling. El enganche con esa persona. Mi recomendación es que si ha llegado el punto en que no has sabido cerrarlo. Normalmente lo dejes tranquilo. Porque alguien que tiene interés te busca. Esto es así. Puedes en algún momento o punto decirle. Oye, mira, tenemos. Porque no has sabido cerrarlo y estás en un proceso de todavía no tener la experiencia suficiente. Decirle, mira, este jueves dan una conferencia a Pepito y Manolito. Y me gustaría que fueras. Y ahí le dejas el link. Si te apetece, pasas por aquí. Y luego si tienes alguna duda, quedamos y te resuelvo tus dudas. ¿De acuerdo? Si has tenido ese momentum de no darte cuenta de que no le habías hecho un buen cierre para la siguiente conferencia. ¿De acuerdo? Eric Warry también dice, cambié todo y cambió para bien. Estaba yo en control. Estaba siendo profesional. Daros cuenta que cuando tú controlas la situación, cuando tú terminas una conferencia o cuando terminas de hablar con alguien y has cerrado bien esta metodología, que os puedo decir que no es nada difícil lo que os acabo de contar, te das cuenta que eres tú el que controlas. Bueno, Manolito he quedado con él. Juanjo le he dicho yo esta mañana. Juanjo, tenemos trabajo. Mañana he quedado con Miguel. Me tengo que ir allí. Le voy a cerrar a uno. Puede que tenga dos. Igual tengo que ir a la frutería porque el tío está solo. Voy a tactarla a ver cómo está. Miguel me ha dicho, tiene mucho trabajo. Bueno, pues no vamos a incordiar a nadie que esté en su propio negocio porque al final se siente presionado, pero vamos a tactar. Y si no, no te preocupes. Buscamos una cita con él, Miguel. Me dices, le quedamos y cerramos. Si me falta, me vuelvo a subir a tu ciudad. Eres tú el que controlas. Y la gente ahí está viendo, donde estás viendo si realmente tu equipo o las personas con las que tratas son serias. Porque algo que no es serio es del minuto uno, no lo es en el minuto tres. Y ahí, aunque crees que son posibles prospectos, son perdedores de tiempo, robadores de sueños. Cuando alguien tiene claro que ha quedado con alguien profesional y que ha quedado a tal hora, aparece. Cuando era, no, no me interesa por mí mismo. Porque me voy a hacer una idea equivocada de cuál es mi realidad con respecto a él. Y me digo, no, es que tengo a diez interesados. Cuando realmente son dos, vete a por esos dos interesados. Sé profesional y no digas que tienes diez. Cuando esos ocho no van a hacer absolutamente nada. Te van a hacer sentirte lo ocupado. Y digo, es que esta semana he contactado con diez y los tengo para cerrar. Y lo dices, no, cerré a uno. Porque igual eran dos solos los interesados y de dos cerrar uno es un 50%. De otra manera, uno sobre diez es un 10. Pero es que en el otro 90% ha habido mucha gente con la cual tú no tenías que haber intercambiado ni una sola palabra. Tienes que seguir escarbando. ¿De acuerdo? El prospecto, además, tendrá más respeto para mí y para la oportunidad. Cuando hay personas que dicen, oye, ¿cuándo quedamos? Yo me doy cuenta. A mí me gusta gestionar y lo he dicho muchas veces en mi tiempo. Oye, ¿ya quedaremos? No, no. Yo, cuando habla alguien conmigo por Skype o Facebook, de ahí salgo con una cita. Y si no salgo con cita es que realmente no esté interesado. Pero le pongo fecha y hora. Y vuelvo a repetirlo. Me voy a mi agenda, ¡pank! Y que ella misma me salte. Yo desconecto de mi cerebro y el recordador ya me dirá con quién tenía que estar. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, os pongo esta frase. Creo que son cosas importantes que hemos tocado. Un poquito más al hilo de lo que se puede hacer y sobre todo contar nuestra historia. Voy a poneros aquí una frase de Nelson Mandela. Ahora, cuando salga del Keynote, os puedo contestar a preguntas y respuestas. No nos quedaremos aquí. Seguiré desgranando cosas interesantes que me parecen dentro del libro y dentro de vídeos que veo capacitatorios que me recuerdan. Sobre todo también, me gusta mucho Jim Rohn, cuáles son los 12 pilares del éxito. Y os digo de verdad, cuando vais y empezáis con Jim Rohn en el primero, el primer pilar es trabajarse uno mismo. Hay gente que nunca pasa al pilar número 2. Se quedan en el 1 y nunca hacen nada. Quedaros con estas 7 frases de Nelson Mandela. Objetividad en el actuar. Piensa, analiza, aterriza y ejecuta. Paso número 1, clave del liderazgo. No creer en la inmediatez. Los resultados se dan a largo plazo. Daros cuenta de que nunca podemos dejar de trabajar, pero si seguimos en esta línea de trabajo, nosotros ya sabemos, la gente que tenemos en nuestra red, de aquí a un año que se pasa rapidito, la red que vamos a tener nosotros es brutal. Y dentro de 5 y dentro de 10. Resultados tenemos porque vivimos de ellos, pero hasta donde vamos es ilimitado. Aquí en vez de mi pueblo nosotros utilizamos tribu. Primero mi tribu, después los demás. Yo me voy a enfocar en la gente que está realmente interesada en su propio éxito, que de su éxito hacen nuestro éxito y eso hace una tribu brutal. La gente que no está conectada contigo en tiempos, en horarios, en formas de pensar y de actuar y de negocios, no es que tengas que perder ni un segundo. No es tu momento con ellos. Puede que en algún momento de tu vida te acerques o se acerquen, pero dedícate a tu tribu, a ese 20-80 que hemos dicho de Pareto. Punto número 4, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más. Todos, cuando empecéis a crecer os vais a dar cuenta que cuando acabas de iniciar eres una persona que no tienes todo el mundo, te da palmaditas de la espalda, pero cuando luego empieces a tener un poco de éxito, empezarán a aparecer tus enemigos y los que creías que eran tus amigos no lo son. Nace el egoísmo, el ególatra, el que te juzga, el que has cambiado, el que como ganas pasta ya no haces caso a los que te conocían desde el inicio. Pero todas esas patrañas mentales son los saboteadores de sueños y son los que hacen un flaco favor a alguien, y vuelvo al pilar número 1 de Jim Rohn, de hacernos más fuertes, trabajarnos uno mismo, ir y escuchar la música. Necesitamos escuchar los libros que debemos de leer, los vídeos que tenemos que ver, los cursos que tenemos que pagar, la capacitación que tenemos que escuchar, ¿vale? Número 5. Tener la capacidad de generar empatía con la gente. Ser empáticos, no ser graciosos y caer bien a todo el mundo porque eres graciosillo y sabes contar el último chiste. Tener empatía. Punto número 6. Lo importante no es hallar una respuesta, sino encontrarla mejor. Hoy me ha pasado, ha llamado a una persona, oye, mira, me pasa esto. Te puedes poner duro, ¿no? Vamos a buscar la mejor respuesta a esta pregunta que me está haciendo esta persona. Y número 7. Para ser un gran líder hay veces que tienes que dejar de serlo. Fundamental. He querido cerrar con Enson Mandela esta segunda parte. Habrá más. Será, no este lunes, el siguiente. Y ahora sí que voy a hacer, si alguien tiene algún tipo de pregunta, contestárosla para que, no sé si lo que habéis visto os ha hecho alguna reflexión. ¿Tenéis algún tipo de pregunta? ¿Alguna duda? Ah, muchas gracias, Pedro, por el aplauso y el agradecimiento. Son las 22.38. Llevamos una hora y diez minutos. Es importante no hacerlas muy largas. También entiendo que esto lo deberíais de trasladar a vuestras redes. Muchas gracias. Agradeceros vuestra presencia, siempre lo decimos. Creo que esto, si no se lleva a buen puerto y no lo trabajáis, no sirve de nada. Es acumulación de información. Y creo fervientemente, en nuestro caso, que estamos en una gran empresa que acabamos de iniciar, que esto es una mota de polvo dentro de lo que vamos a hacer. Pero, sobre todo, estas conferencias las doy para mí. Es decir, para sentirme bien y para poder darme cuenta de que puedo expresarme. Agradezco siempre la presencia de los que estáis aquí. Algunas veces sois más, otras veces sois menos. Pero hacer este trabajo personal y de sacar estas frases me hace mejorar. Porque tengo que lerme libros, tengo que ver vídeos, tengo que intentar concretarlos, hacer para mí lo que es interesante y lo que no lo es tanto. Y es una visión particular y personal de lo que yo voy haciendo en mi crecimiento personal y evolución dentro de los negocios y, en este caso, del multinivel. Pero, sobre todo, no sé si tenéis algún tipo de pregunta. Sí que me gustaría que me diría Juanjo, si tiene micro, para que sepa... Un consejo para que la gente te haga una recompra. Bueno, Freddy, es que para que la gente te haga una recompra, primero tiene que entender por qué está dentro del negocio. Aquí no conozco a nadie que no quiera ahorrarse el dinero. Estamos en una empresa que es muy fácil de llevar. Es decir, si esa persona no hace una recompra, va a volver a pagar más gasolina. Por tanto, esa es una línea en la que le tienes que hacer ver. Esto te hace un ahorro de dinero mientras lo utilizas. Si no lo utilizas, vas a gastar más dinero. Por tanto, esa creo que es una muy buena respuesta para decirle a una persona que recompre. No veas solo la parte del dinero, sino tú le estás ayudando a esa persona que vea claramente que este producto es de primera necesidad. Todo el mundo consume combustible. Si no hace una recompra, si antes se gastaba 100 euros y ahora se gasta 75, va a volver a gastarse 100. Esa es una línea en la que deberías de ir. ¿Vale, Freddy? Carlos Medina, no sé quién eres, pero gracias. Me parece espectacular tu espontaneidad y sinceridad de cuando iniciaste. Muchas gracias, Benito. Gracias a ti, Carlos. Miquel Porté. Gracias, Benito. Excelente formación. Muchísimas gracias, Miquel. Un abrazo muy grande. Agustí. En el momento de hacerle valorar al prospecto del 1 al 10, ¿esto se lo comunicamos así? ¿O es una valoración que sacamos? Hombre, tú no le... Te voy a querer... Cuando vayamos a Barcelona otra vez, te voy a dar un beso en la boca, Agustí. Y me gustan las mujeres. Hombre, tú no le dices, oye, del 1 al 10, o le puede decir, pero no le parezcas un... ¿Cómo ves de interesante? Si quieres valorar, o puedes hacerlo. Testea con la persona en el momento puntual. Cada persona es diferente, ¿vale, Agustí? Y puede decir, ¿cómo te ves de interesado del 1 al 10? Y si te dices del 1 al 10, si te dices del 1 al 10, bueno, te parece interesante, muy interesante, poco interesante, ¿vale? Y tú, si te dices muy, pues es de un 7 o un 10. Si te dices poco, es de 1 a 3, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer que tal, ¿no? Y le sigues buscando la siguiente respuesta. ¿Vale? Agustí. Jesús, ya sabes, Benito, yo de mayor quiero ser como tú. Santiago Bricio, mira que he estado en muchas formaciones y presentaciones online y nunca había estado en una de gran calidez y profesionalidad. Muchas gracias, Benito. Gracias a ti, Santiago. Eres un tío majetón. Miguel Ángel Grimal, enhorabuena y gracias, Benito. Enhorabuena porque son las 22.42. Esta conferencia va a ser grabada y colgada en YouTube. Gracias. La estoy grabando como la grabé la otra vez. No sé qué es lo que haremos y cómo la colocaremos, pero os lo haremos saber, ¿vale, Miguel? Benito, hazme el favor, mírame. Ah, vale. Bien, sí, no te preocupes, Santi, ya te lo diré. ¿De acuerdo? Freddy, gracias, gracias a ti. Disfrutaría Grupo, gracias por compartir tus experiencias, Benito. Gracias a ti. Wilmer, muchísimas gracias. Agustí, jajaja. Merci, eres un crack. Buscamos más libros de E-Warri en español, pero hay nada más, ¿no? No, hay muchos libros. ¿Sabes qué pasa? Que, mira, yo el otro día escuché a una persona que sigo hace tiempo. De hecho, os voy a decir una cosa. Cada persona tenemos un momento y un libro tiene su momento. Yo he leído muchísimo, he bajado un poco el pistón. Ahora lo estoy volviendo a subir. Eso que escucháis es mi perrita, que ahora la sacaré a pasear. La perruqui saca tres veces y es como también un calendario. Pin, 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 pin. Hasta ahora me dice, sácame la tercera vez. A mí me pareció muy blando cuando lo leí. Es una perfección personal. Yo leía Raimond Sansón en el 2010, el código del dinero, ¿vale? Y ahora lo estoy releyendo cinco años después y eres tú el que cambias. El libro estaba ahí, las páginas estaban ahí, tienen las mismas, no ha aumentado ni ha decrecido. Son las mismas, pero igual eres tú el que estás más receptivo en diferentes cosas. Entonces, yo pedía más caña cuando lo leí. Ahora que lo leo, yo estoy más suave. He evolucionado, ¿no? Y hay partes de los que dice él. Por ejemplo, el otro día puso los 30 libros que le han hecho cambiar. Yo he oído a personas a las que he seguido durante mucho tiempo y me he querido comprar su misma música y sus mismos libros. De hecho, a uno de mis primeros mentones en la bolsa, que era un fanático de Bruce Springsteen, y dice, bueno, pues si se lo escucha a él, lo escucharé. Yo me compré todos los discos de Bruce Springsteen y está muy bien, pero me di cuenta que no era mi músico. Pero cuando él me dijo, todos estos libros me los he leído. Me los compré, yo tengo una buena biblioteca y no eran muchos para mí. No todos los libros que yo leo te pueden gustar a ti, pero si quieres, Jesúsito, hay muchos libros que son dedicados al multinivel, a creación en redes, pero también hay muchos de crecimiento personal. Ahora estoy leyendo el código del dinero y me gusta más que antes. Y sobre todo hay una frase que el otro día leí. Normalmente las personas que tienen que tener más cambios en su vida son los que menos cambios quieren hacer en su vida. Vuelvo a repetirlo. Normalmente las personas que tienen que hacer más cambios en su vida son los que menos cambios quieren hacer en su vida. Y la gente que está más capacitada y preparada son los que más consumen cursos, los que más consumen libros y los que están buscando lo último de lo último para crecer. ¿No creéis que esto es algo brutal? Hay gente que me dice, ya, pero yo no tengo dinero. Pen, error. Yo tampoco. Busca la oportunidad, busca la forma. Yo hay muchas veces, Juanjo, ahora le voy a dejar el micro que me iba si está. Esto es una búsqueda brutal. Hemos tenido, bueno, si Juanjo me dice que está, le voy a dar el micrófono y que os cuente cuál es el porcentaje de acierto o error que hemos tenido ayudando a personas. ¿Vale? Yo te voy a buscar más libros, Jesús. Gracias. Acacio, muy útil tu aportación. Gracias por ella. Por suerte estamos en el mejor equipo. Ramón. Ramón, si eres el que me has llamado por teléfono, ya he puesto en mi perfil tu vídeo. Con Ferran. Sois unos máquinas. Dime si eres Ramón Naki el que has hablado conmigo antes. Gracias. Excelente conferencia, Benito. Gracias, Miguel. Santiago. Gracias, Benito. Un abrazo. Me encantó. Pedro García. Gracias. Muchas gracias, Juan Marcelo. Muy prácticos tus comentarios. Luz, muchísimas gracias a ti. No vas a sufrir, pobre. Sácala ya. Sí, Carles. Bien. Voy a poner un momentito el micro a Juanjo para que nos diga ¿Ya te he quitado el micro? Juanjo, dinos, por favor, cuánto acierto hemos tenido en el porcentaje de ayudas de las personas que decían que necesitaban ser ayudadas. Cierro mi micro y ya puedes hablar, Juanjo. Juanjo es mi socio. Bueno, eh. Mi gran amigo. Perdonad, si no lo conocéis, es una bellísima persona a la que no os podéis perder en vuestra vida. Es un hacedor, un ayudador, educador de niños en el piragüismo y es mi gran baluarte en este equipo. Ahora te dejo los micros, Juanjo. Vale, ¿me oís? José, ¿te oye? ¿Me oís? Benito, no sé si me estáis oyendo. Creo que sí, porque si no me decís nada, pues hay veces que me pongo a hablar y no sé si, como no domino muy bien la técnica está, pues parece que estoy hablando y estoy hablando solo. Bueno, porque, ¿cuál es el, la pregunta de Benito es, ¿cuál es el acierto, error de las personas que hemos ayudado? Yo antes de deciros la respuesta, voy a deciros que muchas veces nos rodeamos de personas que queremos que a toda costa nos sigan. Y Benito ha dicho, bueno, esta noche varias veces que hay momentos para todo. Hay momentos para leer un libro, hay momentos para hacer un negocio, hay momentos para escuchar a la gente y hay momentos para que te sigan. De la misma manera que antes me preguntaba, personas que nos han estado siguiendo, han llegado a su momento y ese momento no lo hemos elegido nosotros, lo han elegido ellas. Esas personas, ha habido un momento que han dicho, Juanjo, Benito, me encantáis, os llevo siguiendo mucho tiempo y quiero estar con vosotros, quiero hacer este negocio con vosotros. Cuando se trabaja así con una persona que ella es la que toma la decisión de decir, desarrollar un negocio en este caso, pues la verdad que se trabaja mucho mejor. Nosotros no escondemos nada nunca, no decimos ninguna mentira, no decimos vas a ganar cuando, pues a lo mejor no vas a ganar. Lo que sí decimos es que si tú sigues nuestros pasos vas a obtener nuestros resultados. Y esas personas tienen ese momento y en ese momento te siguen. Eso no significa que vayan a triunfar, que vayan a obtener tus resultados o que vayan a fracasar. No significa absolutamente nada. Cualquier persona de estas, si nosotros las hubiéramos perseguido, probablemente los resultados serían muy, muy, mucho más negativos. De las personas que hemos ayudado y hemos ayudado a muchas, no en este negocio, en otros, nos hemos dado cuenta que lo que estamos haciendo es no perseguir a estas personas, sino queriéndolas ayudar. Y muchas veces hay gente que no es el momento de dejarse ayudar. Hay muchas veces que el momento es otro y lo eligen ellas, no lo eliges tú. Pero tú desarrollas un negocio, tienes éxito, cumples tus objetivos y quieres que esas personas que están cerca de ti, muchas veces familiares o amigos, compañeros de otros negocios, quieres que te sigan y quieres que tengan los mismos resultados que tú. Voy a acabar diciendo los resultados que hemos tenido en las personas que hemos ayudado. Los resultados que sirvan de referencia es que el 95%, si no más, de todas las personas que hemos ayudado, y me refiero a ayudar no solamente económicamente, sino de pujones o de tratarlos probablemente mejor que a los demás, 95% no ha funcionado. Nosotros sí que somos ayudadores, sí que queremos ayudar a personas, pero ellas nos tienen que demostrar, estas personas nos tienen que demostrar, que se tienen que dejar ayudar. No me quiero alargar mucho más, Benito. Has dado una formación increíble. Va a estar grabada. Espero que todos los que estáis escuchando hayáis tomado buena nota. La tendréis grabada, como dice Benito, para que la podáis disfrutar, la podréis entender mucho mejor y la podréis incluso lanzar a vuestro equipo, a vuestra red. Esto también es fuerte cuando tú tienes un buen producto o una buena herramienta o una buena conferencia o una buena formación como esta. Cuanto más personas sepan coger toda la información, mejor, más vas a crecer. Y solo quiero acabar con una cosita más. De la misma manera que hemos ayudado a personas que, bueno, sabemos no van a tener resultados nunca, también es cierto que dentro del equipo que formas o que creas o que vas creando, no todas las personas van a llegar a tener éxito. Si tú quieres ser una de esas pocas personas que te aseguro que no llegarán ni a un 10 ni a un 20% del equipo que vayas creando, si tú quieres ser parte de ese 10-20%, aplica todo lo que ha dicho Benito en estas dos magníficas conferencias y seguro que estarás dentro de ese 20%. Bueno, Benito, llevamos ya casi dos horas y pico. Ha sido un placer participar contigo en esta formación. Muchísimas gracias, Juanjo. Te voy a cerrar, ¿vale? Un placer, como siempre. Bien, vamos a terminar con las preguntas. Acaba de decirme Agustí que acaba de darse cuenta de que hacía un error muy grave en sus presentaciones. De esto se trata, de poder ayudaros a entender cosas. Jesús, y además a ti, Agustí en especial, porque eres una persona que te dejas ayudar y estás dispuesto a aprender. Jesúsito, Benito, estas formaciones son buenísimas. Hay muchas personas como Eric Ward y Dean Ron, aunque escribes de pena en inglés y también te da una clase de inglés. Otros muchos y creo que debemos seguir esta línea de formación cada 15 días con alguien tan grande como Benito Lacruz y gracias. Pues gracias, Jesús. Es un solete y yo sé que me lo dices porque me quieres. Ramón, soy ese. Gracias por tus aportaciones, Benito. Isidro Carrillo, una persona ya más de 18 años que tiene ganas de emprender y de ser una persona luchadora por sus objetivos. Gracias por estar aquí, Isidro. Ramón Naki, sí. Y Juan Marcelo, sí. Y alto y claro se te oye era con respecto a Juanjo. Vale, lo vamos a dejar aquí. Son las 11 menos 5 de la noche. Agradeceros por vuestra presencia. Un abrazo muy grande y esperamos haberos ayudado en alguno de los puntos en los que hemos tocado. ¿De acuerdo? Chao, chao. Nos vemos dentro de los lunes y matizaré qué es lo que podemos ir hablando para que os pueda ayudar en vuestro proceso evolutivo de hacer más grande, no vuestro negocio, sino haceros vosotros más grande. Acordaros que el negocio sois vosotros. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.